La verdad que arranque con producción cuando tenía como 12 años Me largué más a rapear a eso de los 19, 20 En batallas de freestyle más que nada Que me ayudó bastante a poder desarrollarme después dentro del estudio Y nada, vengo con una propuesta diferente Ya hace dos años, un año y medio Que venimos laburando drill a pleno Que el drill es un subgénero del hip hop Que viene también derivados del trap Que fue más que nada que arrancó en Europa Y nada, venimos con eso a pleno Venimos con show ahora el 16 de octubre en el Teatro del Muelle Y venimos con un estreno Hoy 6 y media, vamos a largar Toco Toco El segundo capítulo de un EP de drill que venimos laburando Distinto al reto, tenemos el peto para tu salsa Cachorra de raza, me tira el guasa Saco a la casa a ver lo que pasa Mi gata anda suelta, mi coqueta No fue y concreta, trae la nota Tengo a todos mi rocha en busca ropa El booty de atleta lo rebota Si yo deseo mi gato de tequila Prendió sativa, ganta suelta Y que acá se encuentra Flobo tentan para el monoporrol Al principio fue mucho con la idea de representar el barrio Los colores de laurinegro, de que yo soy hincha Y eso también llevó a que la gente un poco se siente identificada Pero hoy en día también me doy cuenta de que abarcamos más allá de eso Que es la idea también de que toda la gente escuche Que entienda y que pueda apreciar el arte que traemos para compartir con ellos La idea totalmente es seguir creciendo Esto recién arranca Como siempre digo, estamos en auge de todo Y con muchas ganas de pisar capital De dar bastantes shows Y que la gente pueda disfrutarlo a pleno Así como lo disfruto yo también Acá en Puerto Madryn me dijiste que se viene una presentación ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde se compran las entradas? El 16 de octubre en el Teatro del Muelle Pueden escribirme, pedir la entrada Si no también le pueden escribir a Nico Vamos a estar ahí en el Teatro del Muelle el 16 de octubre presentándonos En el río sonado, van a dole ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!